Desarticulan banda señalada por extorsiones Un herido y dos detenidos deja ataque armado a bus en la zona 9 Eligen a nueva reina indígena de Quetzaltenango Luto en el mundo del espectáculo, Juan Gabriel muere a los 66 años Buenas noches, soy José Manuel Pazán y en los próximos minutos le presentaré el resumen de los temas más destacados en este domingo 28 de agosto. Iniciamos. Autoridades realizaron una serie de operativos para desarticular una banda señalada de extorsiones al transporte público Cinco personas fueron capturadas este domingo durante un operativo que se desarrolló en tres departamentos Los aprendidos son sindicados de pertenecer a una banda que extorsionaba a pilotos del transporte urbano Los allanamientos se llevaron a cabo en Villanueva, Zacatepeque y Chimaltenango El objetivo era desarticular la estructura criminal Los Toyos Los detenidos fueron identificados como José Osvaldo Puak Santiago, Rosa María Girón Gómez, Andrea Carolina González Marroquín, Elizabeth Karina López Castillo y Moisés Guamuch Vázquez También fueron notificados en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 Alan Alexander Cruz Rivas y Juan Julio Gilberto Yopineda Las víctimas denunciaron que desde noviembre de 2015 son extorsionadas bajo amenazas de muerte Al exigirles 10.000 quetzales de entrada y una cuota de 250 quincenales por cada bus Las autoridades determinaron que el grupo delictivo enviaba a dos individuos en motocicleta a los buses Luego, bajo amenazas de muerte, entregaba un teléfono celular al piloto Exigiéndole que contestara las llamadas que les realizarían Informó la Policía Nacional Civil con imágenes de Eric Ávila Reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Patsán El piloto de un bus extraurbano fue víctima de un ataque armado esta mañana Hecho por el cual se detuvo a un hombre y a un menor de edad en la Zona 13 Capitalina Quienes fueron agredidos por los pasajeros El ataque ocurrió en la 6ta avenida y 6ta calle de la Zona 9 Contra un piloto de un bus extraurbano con ruta de la capital a Cuilapa Santa Rosa El conductor resultó herido por las esquirlas del vidrio Pero fue trasladado a un centro asistencial, informaron los cuerpos de socorro El empresario Rodolfo Pais Andrade, un estandarte de la cultura en el país Falleció ayer sábado a los 76 años luego de padecer una enfermedad por mucho tiempo El empresario Rodolfo Pais Andrade, exfuncionario político y catalogado como un estandarte de la cultura en el país Falleció este sábado 27 de agosto a los 76 años En noviembre de 2015 presentó el libro Servir a la Vida Obra en la que resumió el trabajo que hizo en Guatemala En la década de 1980 decidió participar en la política También fungió como ministro de finanzas en el primer gobierno democrático del país Presidido por Vinicio Cerezo Fue comisionado presidencial de desarrollo local en el gobierno de Óscar Berché En 1986 fomentó la creación del Ministerio de Cultura y Deportes En 1978 tuvo la idea de crear una Bienal en Guatemala Y así surgió la Bienal de Arte Pais Reporta para Prensa Libre hoy José Manuel Patsán Un accidente ocasionado por un conductor en aparente estado de ebridad Causó la muerte de un hombre anoche en la ruta interamericana Un accidente de tránsito supuestamente ocasionado por un conductor ebrio Causó la muerte de un hombre el sábado último En el kilómetro 39.5 de la ruta interamericana Santo Domingo-Xenacoj, Zacatepeques Bomberos voluntarios que atendieron la emergencia Informaron que la víctima fue identificada como José Wilfredo Mendoza Boc de 19 años Agentes de la Policía Nacional Civil informaron que varias personas que observaron el percance Indicaron que en el automóvil iban a bordo dos hombres quienes se dieron a la fuga Dos personas murieron en dos hechos distintos la madrugada de este domingo en el Departamento del Progreso Un hombre identificado como Luis Genaro Camay de 30 años Fue encontrado muerto en una de las calles del barrio Buenos Aires en el municipio del Jícaro Quien probablemente fue atacado cuando se dirigía a su residencia hacia el barrio Santa Cruz Se trata de un maestro de la escuela Aldea Piedra Ancha y el cuerpo presentaba señales de tortura El otro ataque ocurrió sobre la antigua línea férrea en Guastatoya Y fue localizado el cuerpo de Jeremy Gabriel Fernández Rivera de 36 años El cuerpo presentaba heridas con proyectil de arma de fuego Eva Esmeralda Chaclán Mazariegos fue electa la noche del sábado como la nueva Umial Tinimit Re Xelajúknoj O hija del pueblo de Xelajú La ganadora de 18 años fue postulada por la Asociación Cultural Maya Jade La ganadora sustituye a Helen Emilia de Paz Enríquez Quien el próximo sábado 4 de septiembre entregará el cargo Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott Más de 200 personas participan en una apuesta en escena que este fin de semana cautivó Se trata de la cantata Carmina Burana Carmina Burana es una colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII La original Carmina Burana es una colección de cantos que se han conservado en un único códice Encontrado en 1803 por Johann Christoph von Arentin En estos poemas se hace gala del gozo por vivir y del interés por los placeres terrenales Por el amor carnal y por el goce de la naturaleza Y con su crítica satírica a los estamentos sociales y eclesiásticos El ballet Guatemala presentó la noche del sábado una versión coreográfica para esta obra Integrada básicamente por poemas medievales Los cuales fueron musicalizados por el autor La introducción o fortuna es una pieza muy conocida Ya que se utiliza en introducciones de conciertos populares, espectáculos deportivos e incluso en el cine El ballet Guatemala fue fundado en 1948 y pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes Es uno de los grandes conjuntos artísticos de Guatemala Una función más de Carmina Burana Se presentó este domingo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Con imágenes de Eric Ávila Reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Pazán Alberto Aguilera Valadez Juan Gabriel, mejor conocido como Juan Gabriel Murió este domingo a los 66 años El cantautor mexicano nació el 7 de enero de 1950 en Michoacán, México Y murió este domingo de un infarto en Santa Mónica, California Según confirmaron familiares y medios locales Juan Gabriel es una de las voces más reconocidas de México Y la última producción se tituló Los Duo Donde compartió con varios artistas latinoamericanos Además que también tuvo producciones con Juanes, Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Natalia Jiménez, Isabel Pantoja, David Bisbal, Alejandra Guzmán, entre otros artistas Así despedimos esta emisión Recuerde mantenerse informado a través de las diversas plataformas de Prensa Libre Pase feliz noche y hasta una próxima ¡Gracias!